La verdad es que no estamos celebrando nada Lo que quisimos hacer, es detenernos, porque hoy es el Día Interesional de la Mujer Quisimos compartir este momento y le pusimos café con ser, más que nada Porque la idea era detenernos un poco con la gente que siempre nos visita Con la gente que siempre nos colabora, sobre todo con las mujeres que siempre han apoyado nuestro proyecto Y bueno, la idea era saludarlas Saludarlas en este día donde nosotros hacemos un reconocimiento, sobre todo A las mujeres que están organizadas y que luchan Que están aportando su remite de arena para cambiar la realidad de este país Yo creo que la mujer chilena esencialmente es una mujer de lucha, muy esforzada Por lo tanto merecemos disfrutar de alguna celebración que no puedan hacer Vamos a acompañar en este Día Internacional de la Mujer Más que nada acompañar a las compañeras de lucha, de clase Las trabajadoras que están por cambiar este sistema que impera hoy en día De hecho en el Facebook personal mío, publiqué unas imágenes que grabé de pajarito De una trabajadora de panadería Y si lo ven, hace como yo le expliqué a Freddy, serie de funciones Vende torta, pesa el pan Pesca el pan en las bandejas calientes, la reparte en las paneras La multifuncionalidad Y haciéndolo el trabajo con una mujer ¿Cuánto gana? ¿Ah? ¿Cuánto gana? Mira El sueldo que gana esa trabajadora nos supera los 2,20 El líquido Estamos hablando de trabajadores de 7, 8 años de antigüedad Nosotros en nuestro sindicato, más del 70% son mujeres Más del 70% Los hombres somos menos en el sindicato Somos 1,800 y de eso, como te digo, la mayoría, 70% de las mujeres Son muy luchadoras y lo que hoy día somos es gracias a ellas Las mujeres siempre nos dieron el apoyo, desde el principio hasta el día Con ustedes A nombre del... ¿Se escucha? A nombre del movimiento patriótico A una de las compañeras encargadas Del destacamento de estudiantes secundarios A la compañera Cata De la lucha de género a la lucha anticapitalista Los militantes del movimiento patriótico Manuel Rodríguez Saludamos en este día a todas las mujeres luchadoras Y especialmente a las mujeres anticapitalistas No fue fácil decidir quién y cómo entregaríamos este saludo Se nos presentó la dijustiva Si el saludo debía ser construido por el conjunto del MPMR O solo por mujeres rodriguistas El tema no es baladí Pues el transpondo es Si este día es o no algo exclusivo de las reivindicaciones propiamente feministas O es un asunto de todos Hombres y mujeres El MPMR se plantea que las reivindicaciones de las mujeres Es una lucha social De todos Hombres y mujeres Y esta lucha debe tener un contenido de clase Un contenido anticapitalista Es una lucha contra el patriarcado Que es constitutivo de las estructuras de poder De este sistema tan injusto Podríamos hablar de esa mujer Que fue presidenta de Chile Michelle Bachelet Una loba con piel de oveja Que en su gobierno planteó Subir la jubilación de las mujeres de 60 a 65 años Para que supuestamente tenga mejor jubilación Pero en el fondo Una medida para salvar el nefasto sistema de AFPs Que saquea el ahorro de los trabajadores Y el espinador sal del neoliberalismo ¡Posión de las mujeres de los trabajadores netos mustard Subir la jubilación de la iglesia dangere ¡Gracias! 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 Juan Pablo Jiménez era un joven, un joven luchador, que estaba luchando por que se hiciera justicia en torno a distintos casos de maltrato al interior de esa empresa, a Zeta, subcontratista de Chilectra, a otro de sus compañeros. Su hijo, Benjamín, es un viejo chico, es un pequeño que probablemente va a ser un hombre increíble, probablemente seguirá el ejemplo de su padre. Hoy día, Benjamín tiene el talento maravilloso de escribir poesía. Benjamín, cuando llega a su casa, después de haber ido a ver a su padre muerto, escribe una poesía que él titula Lágrimas. Este poema, por Cosas de la Vida, llega a mis manos y bueno, le pusimos música. Si la vida tejió tus alas, para volar más allá de nuestras sienes, si alimentó tu mirada, para ver lo que otros no pueden, si te armó de duros puños, para pelear en voz de todos. Si la vida te hizo valiente, para no salvarte en solos. ¿Por qué nos dejó sin tu amparo, si la causa era tan injusta, no fue padecer de tu infinito amor? ¿Acaso hizo peligroso? Amar está prohibido, más allá de tu propio rostro, porque ya no estamos solos, Juan Pablo Jiménez, ahora somos todos. Amar está prohibido, más allá de tu propio rostro.